Música Yo me desmovilicé pues en el 2012 En la edad de 12 años yo llegué pues a la guerrilla Allá duré 27 años Yo por aquí donde estoy si no tengo familia Con mi mamá pues hacía más de 30 años que yo no sabía nada de ella Estuve muy contenta y todo porque más de 30 años Y ella también le dio alegría Y gracias a Dios pues lo que hace que yo me salí allá Y esté en el programa pues me ha ido bien, aprendió bastante Y estoy estudiando Pues yo no conocía ni la plata Por ejemplo yo si me dan un billete de 50 O yo para ir a comprar algo no sé ni cuánto me devolvían ni nada El compromiso es uno, o sea, el interés que uno le ponga Porque si no, no le pone interés a las cosas Uno nunca va a avanzar Y ya pues gracias a Dios me ha ido bien en el trabajo Yo lo que hace que estoy en el programa pues Me ha ido, ha conseguido mi buen trabajito No me ha faltado mi trabajo Hay gente que no le han trajo a uno Y que por qué no fue de la guerrilla Y como uno tiene, estuvo muy mala imagen y todo O sea, nosotros cantando la historia Ya ellos decían que no era así como ellos lo pensaban O sea, que ellos se imaginaban pues eso Que nosotros íbamos a salir de allá Íbamos a seguir así pues malos, no Hacerle salto a la población De que ya uno no es así malo, que ya uno ya coge otro camino más distinto Y que ya vamos a estar unidos a esa sociedad Para que haya un cambio pues en el país Me siento orgullosa de que la gente no piense de que uno porque fue allá fue malo Sino que ahora ya no tienen un buen concepto Y ahora pues ya todo este proceso es para adelante Y que mire que cada día más esto va avanzando más A mí me gustaría que pues haya entre 10 años o 5 años Esto esté ya pues mejor Que todos estemos en la misma sociedad Así como estamos nosotros ahora Todos unidos Yo me lo imagino que sea pues una Colombia así Que no haya tanta guerra Tanta gente por ahí pues sufriendo Hay que echar para adelante Porque para atrás asustan